El próximo lunes 21 de junio parece que quedará resuelta definitivamente la incógnita sobre la composición de los cinco grupos de la nueva segunda Real Federación Española de Fútbol, donde competirá la agrupación deportiva Ceuta la próxima temporada tras su reciente ascenso en el campo del Jerez Club Deportivo. Lo más probable es que los blancos queden encuadrados en un grupo junto a los equipos andaluces, los extremeños y el Melilla. Los 90 clubes que compondrían la categoría distribuidos en cinco grupos de 18 conjuntos cada uno están citados a las 12 y media en la ciudad del fútbol de las Rozas en Madrid por la Real Federación Española de Fútbol para estudiar el reparto. Para prosperar la propuesta que se espera para el grupo del Ceuta, sus rivales serían elegido Recreativo Granada, Córdoba, Cádiz B, Vélez, Atlético Mancha Real, Jerez Deportivo Fútbol Club, Atlético, Club Pileño, San Roque de Lepe, Angequera, Villanovense, Mérida, Don Benito, Cacereño, Montijo, Club Deportivo Coria y Melilla. Los cinco primeros clasificados lograrán el ascenso directo, mientras que los clasificados del segundo al quinto puesto de cada grupo disputarán un playoff para subir también a primera Real Federación Española de Fútbol. En cuanto a los descensos, 27 de los 90 equipos participantes bajarán a tercera. Los cinco últimos clasificados de cada grupo descenderán directamente y los otros cuatro peor clasificados jugarán una promoción de permanencia para continuar en la categoría.